Quiere que le ponga, quiere, quiere, quiere que le ponga Música y pa' que baile hasta bajo la verde Te vimos pa' de botella Arizona se recuerda que lo hicimos ayer Quiero que le ponga Música y pa' que baile hasta bajo la verde Te vimos pa' de botella Arizona se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y que empurras Muy bien, muy bien Si se interna, la la, 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 la Estamos mil gracias pa' de enque Esta bebé me dio como bonita Te pone música y solita se quita Para que esta gente se limita Un par de amigas completas la cuadrilla Pero tu mamá, ya venden más mal No caben pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, había que fugir Si te des de jugar, comerte toda Primaremos los dos guapa No te la sotea, ya en mi cama Es una nacra, te llama Está maniando, te besa pa' la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me traigo la toma Besito a la Barbie porque baile pegado Poquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Desafánate, me lo calmo empapate Mi cuerpo mojate, te sabe nadie, montate Quiero que mi bebé en la merced Haces tías en el techo, la telarse Uy, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Leímos por de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Leímos por de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar sin pega Le gusta el perreo y bailar de cerca Ay, yo te le llamo, tú le pedí Le llamo, es el remix